A mi jardín voy a cantar Rádeas emociones porque en tus salones Mi club crecieron yo Desde el cielo de más diversas Ves para ir a engasar Vuelas ilusiones, vuelas experiencias Que me ayudan a volar Pero en los momentos Los que pasé aquí Fueron grandes cosas Las que aprendí Junto a mis amigos Aventuras viví Poder cuidar del profe Entre el tiempo cumplir Adiós mi jardín Adiós 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 mis profes Adiós 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 mis amigos Adiós 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 Mis dos crecieron yo, de suelo a cielo, de nube, de vibración, de desbola y de cazón. Huesas lecciones, huesas felicidades que me dio a volar. Pero en buenos momentos, los que pasé aquí, fueron grandes cosas las que aprendí. Señoras, tengan ustedes muy buenas noches. El Salón de Recepciones, Amy, les da la cualquiera bienvenida a cada uno de ustedes y a esta hermosa promoción de esta hermosa institución educativa 3047 Río Santa. Y a estos pequeños chicos de esta hermosa promoción, cual nombre lleva, pequeños guerreros, de ITVF 2022. ¡Un aplauso para esta hermosa promoción! Para dar vicio a esta hermosa celebración, voy a invitar a los cadetes que tenemos aquí presente. Le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso, lo recibimos así. Queremos agradecer la presidencia de la directora de la mamá, América Altuna Castro, para el partido, un fuerte aplauso, también para ella. ¡Vengan a este fuerte palmas! Un fuerte aplauso para nuestra Miss Licenciada, de Irián Piches Cantulo, para el partido, un fuerte aplauso para ella. ¡Muy buenas noches! A nuestra auxiliar, Carla Massa Toribio, para el partido, un fuerte aplauso para ella. A nuestra auxiliar, Miss Nina, para el partido, un fuerte aplauso para ella. A Miss Lourdes, que nos acompaña en esta hermosa noche. Con mis aplausos para ella. A Miss Regina, que nos acompaña en esta hermosa noche. ¡Muy buenas noches! A Miss Zuri, que nos tenemos juntos con nosotros. ¡Bienvenida! ¡Un buenas noches! Ya se sienten parte del equipo. ¡Muy bien! También nos acompaña nuestra madrina, ella es Rocío Gisbe Polotti, ¡para contigo! ¡Un buen aplauso para ella! ¡Un buen abrazo! ¡Muy bien! Después de haber agradecido a toda la agencia de honor, vamos a recibir y a presentar a nuestros graduados, de esta hermosa noche. Vamos a invitar a ellos para poder concibir con fuertes partes. ¡Bienvenida! Vamos a recibir a nuestra primera niña graduada, de esta hermosa noche. Ella es Maité Estela, ¡sí, bueno! ¡Pauca Merino! ¡Para cual, pido un fuerte aplauso para ella! Nosotros, es el 25, 27 de mayo, pertenece a síntomas que a la cárcel de Henry Wiss! ¡Ay, le encanta la cual, le encanta la cual, le encanta la cual, le encanta la cual, y le encanta la cual, le encanta la cual, le encanta a ser doctora y cantante, y acompañada de sus papitos, Augusto y María, con los aplausos para ella. Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestro siguiente alumno, el Lucas Tiago, a Itchum Rojas. Estaba bien un buen aplauso para ella. El Lucas Tiago es el 2 de marzo, pertenece al ciclo de la carrera de Piscis. El Lucas Tiago es un medio muy bonito, es un músculo favorito de la matemática, le gustaría estudiar de Itchum. Son datos favoritos de la carrera de Guayita. Y le acompañamos en su mamito, Benita Limpersky. ¡Pues le aplauso para él! ¡Aleluya la noche! Seguidamente le vamos a invitar a la siguiente alumna, ella es Terli, Camila Alcalde Pacta. Para cualquier fuerte aplauso para ella. El 22 de noviembre, pertenece al ciclo de la carrera de Piscis, me encanta jugar al fútbol. Es una niña muy bondadosa, me encanta la matemática, le gustaría ser doctora, me gusta el pulpo como papa, y viene acompañado de su mamito, Elita y César, porque se aplauso para ellos. Seguidamente vamos a invitar a nuestro siguiente alumna, ella es Ixel, Diana de Giseño Flores, para mi amigo. ¡Aplausos para ella! 5 años, es el diciembre de mayo, ya Teresa Cino, soy la cara de Tauro, le encanta cantar y bailar. Es una niña muy bondadosa, que usa la matemática, desea estudiar y ser doctora. Y dice, a mi familia, que viene a los diarios de mi familia, chicle y cuantano. Un aplauso para ella. ¡Muy buenas noches! Vamos a invitar a nuestro siguiente, a nuestro siguiente graduado, él es Franco Salvatore Ollazos Pérez, para cualquier fuerte abrazo. ¡Para él! Su cumpleaños, que se entiende a venir, pertenece al siglo XII, a la calle de David, le gusta dibujar y jugar al fútbol. Es un niño muy amable, bondadoso, le encanta el arte, es un niño muy creativo, le gustaría pertenecer pertenecer a la policía en la ciudad del Perú. Si están los favoritos, por la raza, el bien acompañado de mis papitos, Jesús y Cintia. ¡Para él! ¡Aplausos para Franco! ¡Aplausos para Franco! ¡Aplausos para Franco! ¡Aplausos para Franco Salvatore Ollazos Pérez, ¡Aplausos para Franco Salvatore Ollazos Pérez, ¡Aplausos para Franco Salvatore Ollazos Pérez! ¡Aplausos para Franco Salvatore Ollazos Pérez, ¡Aplausos para Franco Salvatore Ollazos Pérez, Canta, es una niña muy cariñosa, venga delante de la aventura, desea estudiar con lo que siempre venía. Le da la participación de la raza y tiene acompañado de sus papitos Elizabeth y Gabriel. ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Vamos a invitar a nuestro siguiente alumno, el ex padricio, Alexander Espinosa Portella Parvatiú. ¡Un fuerte aplauso! Su cumpleaños es el 5 de julio, pertenece a signos de la calle de Jerez, le encanta jugar al fútbol. Es un niño muy bondadoso, le gusta la matemática, desea ser un doctor médico para poder atender a todos los amiguitos. Le encanta el chanfa, es excitado, muy bien, tiene acompañado de su papito Caterina y Mauro. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Gómez, jugó al fútbol, es un niño muy cariñoso, le encanta la matemática, desea ser un buen poesía y pertenecer al ecuador de la provincia. Le encanta el chanfa, 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 el chanfa. Le encanta el chanfa, el chanfa, el chanfa, el chanfa, el chanfa. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Ella es Mía Patricia Luna León Paraguay, un buen aplauso para ella. ¡Muy buenas noches! Ella cumpleaños el 28 de marzo, pertenece a cinco de la calle Anel, a ella le gusta pintar y dibujar. ¡Ay, me gusta! Sonrita, 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 es una niña muy cariñosa, amable, le encanta la matemática, me gustaría estudiar un pedido para poder aprender las cosas más que parecido y a todos los estudios en general. Me encanta estudiar la brasa y tener el papacado de sus papitos, Patricia y Alfredo. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Siguientemente vamos a presentar a nuestro siguiente alumno, el esteavo Jaime Ortiz Olorty. ¡Muy buenas noches y muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! de marzo, pertenece a Cintas de Cáceres, a él le encanta jugar al fútbol y pintar. Su plato que le pedido es el arroz con jueves, un niño muy amoroso, le encanta la matemática, le encanta el judicia y también gofreo a la ley porque ama a los hombres del juego, ¿no? Muy bien, muy bien. Y le acompañan a sus papitos Jaime y Sara. Con ese aplauso, para Tiago. Vamos a presentar a nuestra siguiente alumna, ella es Brenda, Sharon Robalino Santa Cruz, para darles un fuerte aplauso para ella. Su nombre de años es el 25 de mayo, pertenece al signo de la Casa de Géminis, a ella le encanta pintar, le gusta la matemática, es una tía muy cariñosa, le gustaría ser doctora, le gustaría que hacía a todos los que vienen con ella, sigue el canto del ceviche, viene acompañada de sus papitos, Cristóbal y Katia. Bienvenidos, buenas noches, Brenda. Seguidamente vamos a invitar a nuestro siguiente alumno, él es Leónel, Jean Paul Silva Minaya, para cual tiene un fuerte aplauso para él. Su cumpleaños es el 15 de marzo, pertenece a cintos de la Casa de Géminis, tiene una tía muy cariñosa, es un día muy amoroso, cariñoso, me gusta la comunicación, decidí hacer un comité nacional del Perú. Y viene acompañada de los papitos, Francisco y Rosa. ¡Muy bien! ¡Aplausos para ellos! ¡Muy bien! Y hoy vamos a invitar a nuestra siguiente alumna, ella es Valentina Lea Lavaier Ramírez, para cual pido un fuerte aplauso para ella. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Su cumpleaños es el 27 de marzo, pertenece a cintos de la Casa de Géminis, le encanta manejar bicicleta, es una niña muy cariñosa, es decir, si le gusta decir, si le vienes, le gustaría hacer una amistad, que es una niña y cuatro alumnos, un bis. ¡Aplausos! 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 Seguidamente vamos a invitar a nuestra siguiente alumna, el de Santaís, de Téfano Vera Flores, para que un fuerte aplauso para él. ¡Aplausos! Perteneces a cintos de la Casa de Leo, que en la Casa de Gómez, lo que sufría muy amiguero que nos cantaba en la canción y las minúsculas. A este momento me gustaría ser policía y la compañería de Sanchoniche y le a la palabra un poquito de disco, la Ina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué? Después de la presentación de todos los graduados, Vamos a invitar a nuestros cadetes a retirarse Para cualquier fuerte aplauso Para los dos estudios ¡Felicidades! Porque salvamos bajitos para que no se nos vamos En este momento, en este momento Pile concores hacia ahí ¡Vamos! ¡Ilvin! ¡Otra camino, avance! Muchas gracias muchachos Hoy acompañamos el servidor de Cernodía ¡Que verdaderamente pasa al lado!